El General de Protección de Datos Personales y pues obviamente nos están dando las entidades federativas seis meses para nosotros también adecuar nuestras disposiciones legales en el término de esta situación de la protección de los mismos y pues bueno nosotros dentro de la Comisión de Transparencia ya estamos preparando también la iniciativa que sería suscrita por los integrantes de la Comisión para efecto de también nosotros estar a la vanguardia y en el tema dando cumplimiento a las disposiciones del artículo transitorio que fue aprobado en la Cámara Federal.